fe y de apoyo, integrarlo de manera masiva al trabajo que estamos llevando hacia la presidencia de la República Dominicana y que retorne la paz, que retorne las oportunidades, pero sobre todo que llevemos a cabo la obra de gobierno del profesor Juan Bos y de los trinitarios de llevar al país de la República Dominicana desde el gobierno el trabajo incansable a favor de las grandes mayorías. Juran ustedes, juran ustedes integrar y trabajar de manera armónica garantizando además la unidad del Partido de la Liberación Dominicana para lograr el poder y con él la suerte de todos los dominicanos a partir del 2024. Si así lo hicieres y así con el compromiso de cada uno de ustedes lo vamos a lograr, entonces mi compromiso va con ustedes, mi compromiso con el Partido de la Liberación Dominicana y mi compromiso con la diáspora, con la comunidad dominicana en Nueva York y en el exterior para hacer de este trabajo la victoria que el pueblo dominicano está esperando en dos años. A ver es el que va, el pueblo dijo ya, a ver es el que va, el pueblo dijo ya, a ver es el que va.